Te llevaste tu presencia, también tus pertenencias Te llevaste tus palabras, mi obsesión por escucharlas Te llevaste tu mirada y tu espacio en mi almohada Te llevaste tu silueta y mi encanto de admirarla Así nada más, así nada más Te llevaste nuestros sueños, también mis fantasías Te llevaste nuestro tiempo, mis mejores momentos Te llevaste tu sonrisa y así borraste la mía Mira, te llevaste todo, me sacaste de tu vida Así nada más, así nada más Pero me dejaste el dolor Pero me dejaste tu recuerdo Pero me dejaste tu sombra Pero me dejaste tu ausencia Tu ausencia te salvo mucho, ocupa mucho y se te olvidó Te llevaste las canciones y las armonias mayores Te llevaste los sabores, de mis ojos los colores Te llevaste las caricias, mi piel abandonada Te llevaste tu aroma, así nada más Te llevaste tu aroma y a donde me transportaba Así nada más, así nada más Te llevaste nuestros sueños Te llevaste nuestros sueños, también mis fantasías Te llevaste nuestro tiempo, mis mejores momentos Te llevaste tu sonrisa y así borraste la mía Mira, mira, te llevaste tu vida Mira, te llevaste todo, me sacaste de tu vida Así nada más Así nada más, así nada más Pero me dejaste el dolor Pero me dejaste el dolor Pero me dejaste tu recuerdo Pero me dejaste tu sombra Pero me dejaste tu ausencia Tu ausencia No es amor Te preocupa mucho y se te olvidó